En el sur de Veracruz para este jueves están pronosticadas temperaturas de 42 grados. Precaución. Un evento de surada está pronosticado que se registre este jueves en el sur de la entidad veracruzana. El enlace de protección civil en Coatzacoalcos, Luis Castro Mendizábal, dijo que es importante que este jueves se evite la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados. Vamos a poner mayor atención en la salud de los niños, de los adultos mayores, evitar la exposición por tiempo prolongado en el sol. Jueves, que es que tenemos un evento de surada, pudiera superar los 42 grados. Hasta ahora, las altas temperaturas registradas han sido de 35 grados con sensaciones térmicas de 37 y 39 grados. Indicó que esta temporada es propicia para que se registren incendios en zonas de pastizales. Por lo que debe procurarse no tirar botellas y colillas de cigarrillos para evitar que se generen estos incendios. Además, se ha pedido a la población no realice la quema de basura, que esto también es lo que provoca que en ocasiones salga de control y se extienda hacia otras áreas. En la Cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa. ¡Gracias!